El 24 de junio Desde lejos se divisan las casas de aquel lugar Al pie de un hermoso cerro está mi lindo San Juan Llegando por San Andrés, el rincón o la libertad A sus mujeres hermosas yo las quiero saludar Que lindas flores tenemos en este bello lugar Los días jueves en Ejuz las bonitas se ven pasear El cerro nos da riquezas, no lo podemos negar Bonitos tiempos de lluvia sabemos aprovechar Y en las fiestas de mi pueblo hay billetes pa' gastar Alegres y enamorados y se diga parranderos Pa' aguantar la desvelada, un suspiro es lo primero Pa' remojar la garganta, un mezcalito del bueno De mi San Juan la chinga ya me despido por ahora Ya voy subiendo pa'l cerro a visitar mi amapola Las navajas regolistas para rayar esa bola De mi San Juan la chinga ya me despido por ahora De mi San Juan la chinga ya me despido por ahora